Queridos compañeros y colegas, porque yo también caí en la escuela pública. Acá estamos para repudiar, entre otras cosas, la decisión del presidente Milley de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios públicos. Dijo el presidente, es una marcha política, por supuesto, es política, pero no partidista. Tienen que hacer lo que las madres hace 47 años hemos hecho y decimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Queridos compañeros, hay que continuar esta resistencia. No dejen de luchar, se nos decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie.